Bueno, tengo varias cosas aquí importantes. Me gustaría que empezáramos con un par de cosas que han pasado con los vuelos a Miami, los vuelos entre Miami y La Habana, porque está pasando. Me gustaría que habláramos porque han cancelado muchos vuelos y tocar eso brevemente antes de entrar en algo que está pasando con el presidente Trump. Trump ha salido Pence, Mike Pence, a criticar a Trump. Ha salido Santis de Santis a criticar a Trump en tema este de campaña. Y al mismo tiempo Trump ha hecho un importante anuncio de campaña que lo acabo de ver hace minutos. Entonces, eso es antes del taller, que vamos a entrar en el taller porque dice que es policía y que no pasa nada. Y todo el mundo bailando con él en la fiesta noche. Me quedo fría. Entonces, vamos a llegar ahí, pero antes déjame recomendarte a nuestra amiga querida Zulema Ruiz, que te ayuda a cumplir tu sueño americano, a hacerte propietario o a hacerte millonario como es nuestro queridísimo Trump. Porque así como hizo su imperio con los bienes raíces, mi vida, comprando esta propiedad por aquí, aquella propiedad por allá, usted, ella te da el dinerito. Tiene un equipo fantástico, tiene mucha gente preparada, además inversores que tienen propiedades ellos mismos, te pueden ayudar y orientar para que tú llegues a tener 10, 15 propiedades también. Y no hace falta tanto dinero, contrario a lo que uno puede pensar. Así que llámala al 305-815-2003 para que compres e inviertas. Sin estrés, mi amor. Y recordando que el 24 de junio tenemos el evento con Zulema Ruiz y todo el equipo aquí en Miami. Si no te has inscrito, pues hazlo ahora para que guardes tu cupo. Ahí se va a hacer una clase magistral, asesoría personalizada, un gran momento para hacer en el World, que se van a regalar cupones para todas las cositas, que si cierre, que si el appraisal, que si no sé qué. Así que vas a tener un montón de oportunidades. Así que consta en Lending Group.com y enseguida el pop-up te va a llevar para que tú te puedas inscribir. Y si no estás en Miami, recuerda que si te inscribes para el evento también puedes obtener los beneficios que están ofreciendo ahora mismo como un gran regalo a la comunidad de parte de Consta Lending Group. Así que no pierdas la oportunidad y por favor, después que termine el show, bueno, mientras tanto quizás, pues ve y inscríbete con nosotros para estar en ese super evento del 24, ¿ok? Yes, baby. Mira para acá, ¿cómo está la cosa? La verdad es que este Canel, yo, yo, si yo fuera comunista, yo lo quitaba. ¿Lo quitaba? Le decía, mi hermano, tienes que irte porque lo tuyo es muy, muy, muy desafortunado. Él no es FortunaCubana.com, él es Desafortunado.com, es Canel. ¿Qué es el software de este hombre? Dice, cancelan cinco vuelos charteres entre Miami y La Habana para el mes de junio. ¡Wow! Los charters están siendo cancelados, también American Airlines se está cancelando, o sea, las aerolíneas también están cancelando. Hay, parece que nadie quiere ir a Cuba, a pesar de todo el esfuerzo que está haciendo el Tiger y compañía, que ahora vamos a llegar ahí. Pero los vuelos suspendidos fueron viernes 2 de junio, sábado 3, lunes 5, martes 6 y miércoles 7. O sea, hasta ayer, todos esos vuelos de la semana fueron suspendidos, se desconoce hasta el momento cuál es el motivo de esa cancelación, de una cancelación masiva, con, no se sabe, el reportaje de Univision señaló que muchos de los aviones que salen desde Miami a La Habana no llegan a la mitad de su capacidad, dado el gran número de ofertas existente. O la falta de demanda. Pero es que también, es que está, yo creo que primero el país está colapsado, obviamente, Miami, Estados Unidos está pasando, atravesando una crisis económica también de alguna manera, hay una inflación muy fuerte, todos sabemos que el dinero no nos rinde igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente, digamos, si antes iba a Cuba, estoy hablando de los que no tienen cara ni vergüenza, pero si antes iba a Cuba dos o tres veces, pues ya, y tú, dependía de los paquetes, ¿verdad? Para mulear. Si ya no hay quien envíe esos paquetes, si no hay esa demanda para llevar porque no tienen la cantidad de dinero, la gente acá como para estar dando esos regalos, qué sé yo, cada no sé cuánto tiempo, pues me imagino que eso les haga el bajar, porque tiene en cuenta los charter, hay que decir que es un negocio basado en la extorsión de la familia cubana. O sea, es un servicio que es usado mayoritariamente, hay que decirlo, por las mulas y, bueno, las personas que van a Cuba, ¿no? De Miami a Cuba. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, sigue funcionando la campaña de No Traverse to Cuba. Por eso es que vimos el martes fue lo de Confilo y cómo les molestó tanto lo del país, el artículo del país, justamente porque era desalentando ir a Cuba, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Señores míos, ustedes han visto la escalada de violencia acá en Cuba y muchas cosas más. Es tremendo. No Traverse to Cuba, esa campaña de nuestro alcalde ha funcionado, ha funcionado y por eso es que luego se va a conectar con lo de Tiger, con toda esta gente intentando promocionar Cuba como un destino seguro y también, por supuesto, de ahí viene el ataque de Perú contra la alcaldía de Alexander Otadora porque ya eso, llegando él a su administración, pues por supuesto, se le va a poner muy difícil, muy difícil seguir en esa gumbancha, ¿sabes? Chica, me estoy ahorcando. Mira, has dicho un par de cosas ahí que son muy importantes y me viene, es decir, acabo de ver algo que nunca había visto precisamente por algo que has dicho. Dijiste que eso no es más que una manera de extorsionar, ¿verdad? Al cubano, a la familia cubana, al exilio cubano. Y ahora yo entiendo de repente por qué razón ellos han ahorcado la economía cubana. Porque no se entendía, o sea, no se entiende, si tú estás en medio de una pandemia, si tú estás en medio de una crisis, hasta Fidel Castro abrió los negocios, los dólares y todo en el 94 para poder sobrevivir. No tenía ningún sentido para mí, ellos nunca hacen nada con sentido, pero todavía ni siquiera un sentido político, no podía entender nada con el hecho de que ellos cerraron absolutamente, destruyeron la economía local. Metieron presos a los productores de puerco, de queso, de embutido, a los que movían el dinero, metieron presos a todo el mundo. Después prohibieron los carretilleros, después prohibieron a los campesinos que vendieron su propia cosecha. O sea, fueron cerrando, 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 cerrando y provocando esta crisis. Y ahora, cuando has dicho eso, me doy cuenta que era precisamente para provocar que el cubano de Estados Unidos fuera a Cuba. A llevarlo todo, porque en Cuba no hay nada, y les ha salido el tiro por la culata. Es correcto. Buen punto. Ellos estaban tratando de contrarrestar el parón y el no traer to Cuba, que desde el 2019 se está promoviendo. Y en el 2018 entró Mr. Canelo. Ahora tú te das cuenta y empata las cosas, y todas esas medidas locas, absurdas que ha tomado, han sido después del parón. Claro. Pero tú decías, ¿por qué este hombre hace esto? Se está buscando. No te acuerdas que se decía, ¿quiere que la gente salga para la calle? ¿Quiere que esto? Pues te das cuenta que es para eso. Y le ha salido muy mal, porque la gente no está yendo para Cuba, ni mandando paquetes y paquetones tampoco. Le ha salido tan mal que han tenido que entregarle el país a los rusos. O sea, a ese nivel de mal le ha salido. A ese nivel de mal. Muy fuerte. Muy fuerte. Porque los rusos también vienen con una injerencia tremendísima sobre el país. Estamos hablando de que ya el Ministerio de Educación de Rusia va prácticamente a imponer que los cubanos aprendan el ruso. A ese nivel. O sea, literalmente el presidente de Cuba es Putin, ¿no? Nosotros lo sabemos hacer rápido. Totalmente. Pero ahora ya oficial, de manera oficial. Ellos han hecho un convenio de manera oficial. Bueno, esto viene a confirmar que estamos en el buen camino, ¿eh? Y viene a confirmar también que no importa el arreglo que hagan con Rusia, eso no tiene arreglo. Porque Rusia tampoco está en sus mejores condiciones como para decir, ay, te voy a mandar millones de rublos para allá. No puede. Ni siquiera puede mandar millones de cosas en especie, me refiero, que están esperando la carne rusa, que llegue la carne rusa. La carne rusa no va a llegar, si la carne rusa tiene que estar en el campo de batalla, alimentando a toda esa gente que está matándose. Entonces, los veo muy jodidos. Que uno piensa, al principio, yo dije, ay, esto ahora es una salvación, ¿no? Es que en realidad, no lo es. Es más bien una movida para obligar a Estados Unidos a meterse en el potaje de alleno. Correcto. Correcto. Y para abrirle las piernas aún más. A cambio de nada. O sea, literalmente a cambio de nada. A cambio de nada. Que no pueden estar ni con su alma. Entonces, como están tan perdidos y están en candela, muy cubanos, pues tienen que agarrar de cualquier cosa, literalmente. Así mismo. Fíjate si es a cambio de nada que ayer Nelva, la esposa de José Daniel Ferrer, fue a verlo a la cárcel de Mar Verde y no lo dejaron, no lo dejaron pasar. No le permiten la visita. No le permiten la visita. La vida de José Daniel Ferrer corre grave peligro. Yo me imagino que están tratando de ocultar una paliza, algo, porque... Algo grande. Algo grande. Algo grande, grande. O sea, no creo que sea una bobería lo que estén tapando. Así que es muy posible y es verdad, hay que resaltar eso. De verdad que es muy preocupante la situación de José Daniel Ferrer. Es preocupante, es preocupante porque llevan demasiado tiempo sin permitir que se vea, que la familia lo vea. Y además quiero decirte que fue particularmente cruel que ayer no dejaran a Nelva pasar. Fue particularmente cruel porque ayer Danielito, el niño, cumplía cuatro años. Ayer el niño de José Daniel y de Nelva cumplía cuatro años y es el segundo cumpleaños consecutivo que no dejan ver al papá. O sea, son tan asquerosos, tan crueles, que se merecen todo lo malo que les pueda pasar. Todo lo malo que les pueda pasar. Porque están haciéndole eso a todos los presos. A todos. Y que le hagan eso a los niños de los presos no tiene perdón de Dios. Y casi todos los presos tienen hijos. La mayoría. Y los que no, son hijos ellos mismos porque son jovencitos. Eso se lo están haciendo a los hijos cubanos. Es lo que están haciendo. Es que no tienen perdón. No tienen perdón. Qué horror, qué horror. Hay que de verdad que estar muy pendiente de, bueno, de todos, pero en el caso de José Daniel Ferrer creo que hay que ponerlo como en la prioridad porque es muy raro todo lo que está sucediendo. Muy raro todo lo que está sucediendo. Hay que tener muchísimo cuidado porque sabemos que ellos operan así, que cuando ellos quieran tapar algo, pues te incomunican, te incomunican. Mira, alguien me estaba diciendo en los comentarios que Cuba no está solamente colapsada en el nivel económico, sino que es peligroso, que es muy peligrosa. Y coincido totalmente con eso. Acabo de ver ayer lo que le sucedió a los padres de un sacerdote. Me quedé con la boca abierta porque lo que les sucede a estos, ahora voy a leer el post de cómo él, ellos, él lo cuenta, el sacerdote, pero le entraron a la casa y le entraron los machetazos dentro de la casa. O sea, pero lo más, lo más loco no es la violencia con que lo hicieron, que entraron a la casa, que estaban durmiendo. No, no, no. Es por qué. Qué era lo que estaban robando. Deja que tú veas esto. O sea, yo me quedo flipando en colores. No, la clave de violencia está heavy, heavy, heavy. En mi casa mi mamá tuvo que poner rejas por todos lados. Imagínate tú y es una azotea, como que me dice. O sea, ahí no es que tú vayas hasta arriba, tienes que, no sé, hacer de todo. Y aún así se tuvo que rejar toda la casa. Dios mío, déjame ver si le puedo quitar el móvil a esto y ponerlo directo de Facebook. A ver, esto es súper preocupante, súper preocupante. Mira aquí, para que ustedes vean cómo está Cuba y la policía pendiente del que protesta, ¿eh? O sea, dice, padres del sacerdote cubano son acertados violentamente en la casa en horas de la noche para robarle. Ahora, lo que les van a robar, lo que le estaban robando, usted se va a quedar ahora mismo con la quejada en el piso. ¿Ok? Cuando tú veas esto, esto es un post del hijo, del cura, que lo que hizo fue copiar el artículo que sale en la prensa, ¿verdad? Y que ahora va a contar qué fue lo que pasó ahí. El cura se llama Leandro. Antes, déjame recomendarte a Angiólogos USA que mañana vamos a estar rifando un tratamiento para las venas várices de las piernas, las arañitas. Recuerda que las complicaciones en las piernas son peligrosas, ¿ok? Puedes tener graves problemas de salud, incluso puedes perder la vida por un coágulo o lo que sea. Es realmente peligroso. No dejes que esto vaya a más. Si te duelen las piernas, si tienes mucho cansancio, si tienes venas, llámalos. La primera consulta es gratuita para los seguidores de Juntas y Revueltas e incluye un ultrasonido completamente gratis. Y si tienes seguro, pues seguramente te cubrirá. 305-676-7020. Llámalos y haz tu appointment, ¿ok? Tienen tres oficinas, Kendall, Hialeah y Coral Gables, Angiólogos UST. Tienen un equipo de médicos internacionales maravillosos que te atienden como un VIP, así que diles que vienes de parte de nosotras. Mira, dice, dolor, angustia, impotencia y temblor aún siento por lo que pudo haber pasado hace apenas cinco horas. Gracias a Dios, esto fue el martes, ¿ok? Gracias a Dios están vivos. Una vez más la Virgen de la Caridad pone su mano para salvar la vida de inocentes de la más bestial forma de vandalismo que se ha adueñado de nuestro pueblo. El robo a plan de machete. Un pueblo de mambices violentos que ante la escasez y la crisis desesperadamente no dudan en tasajear un hermano para robar un móvil, una bicicleta, una motorina, un TV, etcétera, etcétera. No valemos nada en manos y en escrupulosas, pero lo triste de este caso es que no fue para robarle un móvil, una bicicleta, una motorina o un TV. Miren lo que estaba pasando. Mis padres han sobrevivido al ataque con múltiples golpeaduras. Mi papá fue el más afectado. Recibió un machetazo en la cabeza. Y aún está en el hospital esperando hace más de tres horas por una ambulancia que lo traslade al hospital clínico quirúrgico, al hospital del clínico quirúrgico al hospital provincial de Santiago de Cuba. Ni ambulancia ni neurocirujano para atenderlo en estos momentos. Los hechos son los siguientes. En la medianoche, mi mamá se levanta para tomar agua. En la cocina se ve de frente a tres jóvenes delgados y enmascarados comiendo del refrigerador. No. Portando cada uno un machete. Comiendo. No. Comiendo del refrigerador. No te creo. Esa es lo que vas a hacer. La misma que pasa un viejo golpeado a la otra así por comida del refrigerador. Por comida. Por comida. Así es como está Cuba. Esta es la situación. ¡Oh! Esa es la situación. No, no puede ser. Pero además, ¿a dónde hemos llegado? ¡Qué nivel de barbarie! ¿Es en serio, señora? ¡Qué nivel de barbarie! Dice, entre los asaltantes está un individuo que por las características parece ser un adolescente. Dios mío, santo. Al verse descubiertos, atacaron violentamente a mi mamá. Logra escapar del filo del machete, pero no de las patadas que le profirieron al quedar tendida en el suelo entre la vitrina y la mesa del comedor. Entre los gritos de auxilio, mi papá se levanta sin comprender qué estaba ocurriendo y en cuestión de segundos se abalanzan sobre él los tres individuos y lo golpean y le propinan un machetazo en la cabeza y salen huyendo. Aún no sabemos el estado de mi papá en el hospital. En estos momentos estamos esperando un milagro. Agradezco sus oraciones por adelantado. Dios y la Virgen nos proteja de tanto horror que estamos viviendo. Ahí está la foto de cómo estaba el padre en la camilla, en el hospital, como le avisaron a este señor. Ahora, yo voy a bajar para que ustedes vean esa foto, pero, por favor, discreción, si hay niños, si hay personas insensibles o lo que sea, vamos a tener eso en cuenta en este momento. Mira, yo me imagino que este muchacho, cuando le mandaron esto, un poco le da una cosa. Si tienes hambre, puedes pedirla también, entiendo. O sea, normalmente puedes pedir la comida a dos ancianos, señor mío. Jesucristo, padre. Y entonces, mira además, porque hay otra... De verdad que el psicólogo tiene que ponerse de rodilla y girar el rostro de Dios, porque esto ya es demasiado. ¿Cuán roto tú puedes estar por dentro? ¿Cuán quebrado tú puedes estar por dentro? Que tú crees que por comida tú puedes hacer esta cosa. Entonces, después ven a la santa mente, como que después ven a la policía, o al que reprimen, y tú lo ves en el parque, me están reprimiendo al amigo, como vimos en aquel caso. Y no hacen nada. Nosotros tenemos que ser Fidel, y nosotros en el banco centraditos, tranquilos. ¿Te das cuenta? Nada, no hacen nada. Eso se le llama hambruna. Tienes toda la razón, y es una característica del comunismo. El comunismo hace hambrunas planificadas. Ya ha pasado. Y está llevando a la gente a caerse en la calle. Lo vimos, lo hemos visto. Ayer a él les puso un par de cosas. Ya es tremendo. Ya lo que está pasando, la gente que desmayándose en la calle, ahora a machetazo limpio contra un anciano por una, qué sé yo, por comida que estaba comiendo. Además, a ver, Dios, ¿qué podría tener en el refredador? O sea, para que estén en ese nivel de que vayan a matar. Bueno, aquí él puso otro post después, que en estos momentos el papá está en el hospital provincial esperando ser intervenido. Bienvenido, no parece haber sufrido daño neuronal, pero sí una fisura o fractura ósea. Está vivo, mi mamá esperando para ir al hospital. En fin, las autoridades están investigando y recogiendo evidencia en la zona del hecho para hallar a los malhechores. Sí, claro, y lo van a hallar. Y bueno, después, finalmente, pues, el hombre salió bien. Él estuvo agradeciendo. Dice, mis padres se encuentran bien, gracias a Dios y sus oraciones. Mis padres, mi mamá, solo golpes y males mayores. Según el examen médico realizado, mi papá ya en recuperación luego de la operación. No parece haber afectado de gravedad el impacto en la cabeza, pero queda bajo observación de su evolución. Qué horror. Dice, Val, me gusta ese olomodor cubano, que fue lo que pasó en Ucrania, que, bueno, mataron a mil millones, yo creo, de ucranianos por hambruna. Dice aquí, Bárbara Fortes, no hay justificación, los bandidos y asesinos cubanos. ¿Por qué no entran los entros gobiernos? ¿Por qué no entran los hoteles a machetazos en mano? La cobardía, y no es algo que promocionamos, pero yo entiendo el punto de Bárbara. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tienes coraje para darle un machetazo a un viejo por un pedazo de pan. Puedes tener coraje, si a quien quieres comida, ella me enteré, es que ya que quieres comida, deberías ir al hotel donde hay una pila de comida y ver qué hacen. Entonces, o en la Casa del Partido, o en el Consejo de Estado. De visita de la gente, los comunistas, que hay comida y comida. No el trozo de pan que te vas a encontrar ahí en la Casa del Viejo. Métete en los almacenes de Supermarket 23. Y limpia aquello. Es cobardía, es que se vuelven... Animales, mami. El problema es que están en este momento zombies, cuando los muertos. Y ahí no hay... Cuando tú llegas a ese punto, ya tú has perdido tu esencia humana. O sea, tú ya eres un animal, que estás en modo animal. Totalmente. Y aquí hay una cosa interesante, algo que sí podemos tener como, digamos, un punto a favor nuestro, el sentido de que se les cae la careta por completo de esas falsas seguridades que tú sabes que vendieron mucho tiempo. Que bueno, no somos seguros, no somos Latinoamérica. Mentira. Nunca fue así. Pero ahora, evidentemente, la situación está crítica. Lo cual, entonces, ¿cómo la ha sentido? Alguien me decía, no sé quién me decía de ir a Cuba y me decía, pero ¿por qué vas a ir a Cuba? Y van entendiendo, ¿no? Pero es que ya cada vez, como decir, que a la gente es normal, me refiero que quizás no están tan involucradas en política o algo así. Y sobre todo también la gente mayor. La gente mayor que le da nostalgia, que dice, ay, me voy a morir, no sé, yo quiero ir otra vez al parque, sentarme en el parque, no sé qué, no sé cuándo. Oye, no te sientes en el parque porque te pueden dar un machetazo para matarte. Yo creo que se le toma más trabajo decidir ir a Cuba, más no entender. Yo creo que la gente se lo piensa mucho más. Y es porque lo he visto, lo he visto en conversaciones. No, y si no se lo dices, tienes ahora un argumento muy fuerte. O sea, ya no es un argumento político, meramente, ¿verdad? Ahora es que te dice esa, porque a mí hay alguien que me ha dicho, ay, porque fulanito, tu primo hermano lejano se va para allá, tu prima y el marido, porque imagínate, quieren ir al parque otra vez. Te estoy hablando de dos personas mayores, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo único que he tenido que hacer es mandarle dos o tres links a la noticia, ¿eh? Mira, mataron a esto en la casa, porque el matrimonio que matan en Pinar del Río con el niño también fue dentro de la casa, caballero. Casa. Es muy fuerte, es que no te aseguro ni dentro de la casa donde tú estás quedando. Es muy, 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 muy fuerte. Súper fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy triste. Y mira, eso es una de las cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? Pues cuando escucha a alguien que quiera ir, pues te envíenle la información y explíquenle, explíquenle con calma, porque eso es una de nuestras labores y funciona, funciona, funciona. Por eso es que tienen que montar toda la comparsa esta para que la gente pueda ir, que vaya a Cuba, que vuelva a hacer turismo en Cuba. Por eso utilizan a los artistas o lo que le queda, el estropajo de artistas que le queda para lavar ese rostro, pero ese rostro está muy sucio.